Caritas Ah Esta fiesta es por ti Hoy vamos a bailar Hoy vamos a disfrutar Hoy vamos a gozar Con familia y amigos vamos a celebrar Hoy sea un día maravilloso lleno de amor y regalos como siempre con toda tu familia cumpleaños genial cumpleaños genial te queremos un más te abrazamos un más te adoramos un más porque hoy es tu día vamos a celebrar esta fiesta es por ti hoy vamos a bailar hoy vamos a disfrutar hoy vamos a gozar con familia y amigos vamos a celebrar que sigas pasando un cumpleaños genial suscríbete y que siga la diversión a 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